¡No! ¡No! ¡Burro Pepe! ¡Tú no! ¡Ahora es el Burro Pepe Lagartijo! ¡Miserable hombre lagartijo! ¡Ha convertido a este pobre animalito en su burro de carga! ¡Para transportar sus fluidos corporales a través de las salamandras erizas! ¡No, burrito! ¡No te resistas, por favor! ¡Solo quiero darte la bendición del palo! ¡Vamos, compañeros! ¡Demos la bendición juntos! ¡Píquenme, salamandras! ¡Píquenme! ¡El dolor no es comparado con lo que le hicieron a burrito Pepe! ¿Recuerda esa canción, burrito? ¡Arre, burrito! ¡Arre, burro! ¡Pobre burro Pepe! ¿Será que los hombres lagartijos también saben usar los tambos del diablo? ¡Las changas lagartijas! Oh, no, creo que nada más los empujaron ¡Ay, qué susto! ¡Imagínense! ¡El hombre lagartijo usando los tambos del diablo! ¡Oh, rayos! ¡Será el apocalipsis! Suena como una changa castrada en celo ¡No, burro Pepe! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Por favor, burro Pepe! ¡Lucha! ¡Lucha contra los dominios del hombre lagartijo! O bueno, ya con los tambos del diablo te puede purificar Voy a encender esta trampita Para que les corte las nalgas a los hombres lagartijos Y no puedan bailar la pom-pom-pa ¡Ándale! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Maldición! Creo que me faltan baterías Ustedes jóvenes no tienen una pila de 9 voltios ¿Eh? Una pila para encender la trampa ¿No? ¿Tú, salamandra eriza? No, tampoco Eh, tú, tú, joven ¿No tienes una pila de 9 voltios? Por favor, para que me ayudes a encender esa trampa ¡Ándale! Y cortarle las nachas para que no puedan bailar la pompa ¡Ahí les van unos tambitos del diablo! ¡Disfrútenlos! ¡Ay! ¡Me mandó una salamandra eriza! ¡Maldito! ¡Burro el Pepe! ¿Por qué haces eso? ¡Muérete ya! ¡Salamandra! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Mis patitas! ¡Oh, oh, oh! ¡Rápido! ¡Un saltamos del diablo! ¡Ay! ¡Estoy rodeado de estupideces! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Maldito burro el Pepe! ¡Me lanzó caca en la cara! Pero ya sé, ya sé No es culpa del burro Pepe Está siendo controlado por el hombre lagartijo ¿Cómo voló esa salamandra? ¡Tonta! ¡Ay! ¿Pero qué tenemos aquí? Todo el despapalle del padre predicador Bermúdez Sus juguetitos, mi alegría Armas, granadas y... Y claro, el chupe ¡Ádele! ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! ¡No, no lo cargues! ¡Tómatelo! ¡Con confianza! Bueno, dáselos... Dáselos a los hombres lagartijos Ahí van por él, mira Ahí va ¡Ay! ¿Verdad, canijos? Vale, dos para mí ¡No! ¡Las! ¡Las chupe! ¡No la caja! ¡Mira! ¡Ya se tiraron! ¡Ah! ¡Qué estúpido! ¡Excelente, compañeros! Creo que ya tiene pila nuestro cortanalgas ¡Vamos! ¡Córtársela! ¡Ay! ¡No sean mamilas! ¿Qué? ¿Por qué no lo atornillaron bien? ¡Vamos! ¡Pónselo! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! ¡Ah, sí! Con el lame escroto, supongo yo ¡Ándale! ¡Ah, sí! Mira, ya está se posiciona para ponerlo ¡Ok! ¡Ponlo! 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 ¡Vamos! ¡Ponlo! ¡No! ¡Sí, claro! ¡Tómate tu tiempo! ¡Ponlo! O sea, ya sabes que nos atacan hombres lagartijos de la suerte ¡Muevele, animal! ¡Ponlo ya! ¡Vamos! A ver, sí, me dan un tiempo, por favor ¡Ay, verde! Perdón, no era mi intención Bueno, sí, mi intención sí era matarlos Pero no de esa manera ¡Ay, bueno, ya! ¿Lo quieres? ¡Tómalo! Ahora sí, hay que ponerlo ¡Ponlo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de que lleguen más Y esta vez pueden llegar las changas, carañas, lagartijas Esas sí no te van a dar chance de ponerlo ¡Vamos! ¿No que una certificado especialista en MIT? Ingeniero Psicopistista No sé qué Fregadera más ¡Padrecito Bermúdez! ¿Cómo está? ¡No! ¡Changa, carañas, lagartijas! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te hablo del diablo! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Ay, perfecto! ¡Más changas, carañas, lagartijas! ¿Cómo gritan? ¡Miii! ¡Me castraron y estoy en celo! ¡Miii! Pues nosotros qué culpa tenemos ¿Ustedes dejaron llevar por las influencias del hombre lagartijo? ¡Uf! ¿Qué de nuevo, padre? ¡Doc! Especialista, ingeniero, padre Este es el lugar peor, el peor lugar del pueblo Ah, perdón, padre, perdón Es que no soy bueno en las señas Ya que usted no me enseña su camino secreto Bueno, vámonos ¡Ah, weirfor! Un checkpoint o punto de checada O sea que por si nos volvemos a caer de hocico Contra el concreto Podemos subir aquí fácilmente ¡Ah, weirfor! Y miren, aquí nos reencontramos Al girasol de metal Que reparte amor y felicidad en su camino Oh oh, hay más ¿Hay otro girasolito de metal? Claro que sí, hay para todos Otro girasol para ti, galletita de la suerte Según un reporte de un compañero Podemos pintar estos malditos Hombres lagartijos de la suerte Con la pintura Con estos botes de pintura A ver, vamos a ver Píntense, píntense Píntense, los ordeno a que se pinten Si se pintaron Más pintura, más pintura Bueno, a ti ya te toca el girasol de metal Esperaste más tiempo Ahora, no, 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 espera, espera, no, no, no La pintura Pinta, 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 por favor Ah, píntate Vamos Vamos La caja Pinta la caja No, no, creo que la caja no es muy útil Píntate Bueno, ya, 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 deja de tanta estupidez Ya, muera Y tú, pintadito Y tú, pintadito Y tú, pintadito Nuestro pistolotón No puede ser No puede ser Es la changa que araña a lagartija Repitan después de mí, compañeros Por el poder del palo Yo soy palo Ne, chul juancho Chul juancho ¡Gracias!